Una, mi nombre del momento, tu tiempo se acaba con tu moneda Bebiendo, fumando y jodendo, sigo vacilando de par y tu lo dirás Y si es lo Y si es lo Y si es lo Mi voz de su vida, que ya vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se quita, mientras no vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días No sigo No sigo No sigo No sigo No sigo Mi voz de su vida, que ya vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y vivirá no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Me jodiendo Sigo vacilando de parito los días Seguro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!